Ethel Pozo sufrió terrible episodio la última noche al retornar a su casa. La hija de Gisela Valcarcel contó en sus redes sociales lo ocurrido. A tan solo pocos días del retorno de su programa en América Televisión, esto fue lo que le ocurrió a la conductora de América Hoy. A ver, he pensado mucho hacer este video, porque a veces hay cosas obviamente que pasan tristes y casi siempre comparto todo lo alegre. Pero creo que es necesario llegar a este punto, ya han pasado casi seis horas y quizás, quizás ocurra un milagro y puedo recuperar algo. Les cuento que llegué a mi casa hoy a las cuatro de tarde, con mi hijita, con la menor, con Luana, porque la mayoría saben que está de viaje. Llegamos de la playa y cuando quise poner la llave en la chapa, en la puerta, estaba rota. Rota, habían entrado a mi casa, han robado. Ya saben, como es nuestro país, lamentablemente han entrado, han robado. Ya se imaginarán, las personas que han pasado por esto, no me había pasado nunca. Es súper fuerte, doloroso. ¿Por qué es el video? El video es porque parte dentro de todas las cosas que se han llevado y que han robado, que nada, que se pueden recuperar en el mediano, largo plazo, se han llevado cosas muy, muy importantes para mí, que necesito pedirle a la gente que sabe, seguramente, que obviamente se la han llevado porque han visto los cuadros, se han llevado fotos, se han llevado muchísimas cosas mías, se han llevado en dos discos duros todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron hasta la fecha. Entonces, bueno, es difícil poder recuperar eso porque en el celular no lo tengo todo. Entonces, eso y mi pasaporte con mi visa. Son las dos cosas que considero más valiosas de todo y que quizás, de verdad, alguien pueda ver el video y ayudarme. Entonces, continúo. Quisiera pedirle a la persona, a las personas, que se han llevado mi pasaporte con mi visa, que por favor me lo hagan llegar, que lo devuelvan. La situación es súper, súper importante para mí y para mi familia porque saben lo difícil que es tramitarlo y conseguirlo. Y yo tenía justamente un viaje familiar demasiado cercano y ahorita. Y necesito la visa, el pasaporte, de verdad que les robaría que me lo hagan llegar. Las fotografías y esas memorias solo me sirven a mí igual que mi visa y que mi pasaporte. Así que ojalá, ojalá de verdad este video lo vea las personas que lamentablemente se lo llevaron y por favor me lo hagan llegar, se los pido así de corazón, por favor. Realmente un duro momento para la conductora de televisión. Y esperamos en el corto plazo pueda siquiera tener de retorno las dos cosas que está solicitando. Experiencias como esta nos recuerdan que absolutamente nadie está libre de la terrible realidad que afronta el país en temas de seguridad ciudadana.